A mí me dijo mi amiga Irma Roy, en la televisión tenemos que traspasar la pantalla, la gente nos ve como a estrellas. Por eso tampoco entiendo lo de Flavio Mendoza en este jurado y lo de Pachano. Gente, unos mamarrachos. Lo siento, no tienen imagen. Para mí es así. Exactamente. Yo creo que lo pusieron por un tema de ver cómo se mueven en la pista y esas cosas, ¿no? Porque por descanto yo creo que no pinchen ni cortan. Como dice Milet, no hay plata, no cobran tanto hoy. Laurita estás contenta con el jurado que, perdón Laurita, Milet Figueroa, mi amor, no sabes nada de canto. Yo no puedo creer esta mujer con qué criterio puntúa y por ahí zafa. Los machetes van acorde a lo que hizo un participante, pero a veces no tiene nada que ver. Y este el Salwe, otro mamarracho que mete puchero, puchero, bocado, bocado, bocado. Y anoche en la gala de donde cierran, terminan con la canción y lo hacen pasar a él como que la mina se va con este tipo. Ah, en la de Pepe Ochoa, que me encantó como cantó. Pepe Ochoa con la compañera, muy bien. Aparte ese temita le da para él con esa vocecita. Entonces le pone tipo cumbianchita y le da, viste. Claro, bueno, ahí cruzó el Salwe y la cagó.